hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del nuevo toyota supra 2020 y como dice el título de este artículo el deportivo de leyenda ha vuelto bueno como sabemos el salón de detroit en el salón del automóvil de detroit de este 2019 finalmente llegó y uno de los automóviles más esperado de los últimos años por fin vio la luz nos referimos a un toyota supra que habíamos visto y aprobado en su versión conceptual y que después de de muchos meses de filtraciones están aquí sus primeras imágenes oficiales y su información completa bueno después de su presentación en el festival de goodwood en el festival de la velocidad de goodwood del pasado año se han ido conociendo poco a poco los detalles del los detalles más relevantes del esperado regreso el toyota supra sin embargo bueno la marca japonesa no le había desprovisto hasta la fecha de ese camuflaje trip color con el que se estrenó en su primera prueba en el circuito jarama por ejemplo el pasado mes de diciembre lo vimos así en su versión de competición y también está en esta de calle mediante una filtración extraoficial ahora el salón del automóvil de detroit el denominado super a 90 se ha presentado para todo el mundo bueno inspirado en el ft 1 concept el nuevo supra presenta unas amplias entradas de aire frontales con paneles tipo nido de abeja y bueno y unas ópticas delanteras y posteriores también bien amplias horizontales y con formas redondeadas en cambio tanto el capó como lo que son las líneas laterales son bastante planas y sin grandes curvas u orificios de refrigeración en la parte posterior también destaca un pequeño alerón fijo y una salida de doble doble de escape que nos recuerda al al modelo gt 86 así como la tercera luz de de freno integrada en el difusor de aire o el logotipo de supra situado en el centro del portón y bueno hasta aquí no hay ningún rastro de parecido con el último vmw z4 y eso recordemos que este nuevo toyota supra nace de la alianza con de de esta de esta marca nipona con la alemana bmd por lo que comparte muchos elementos con la propia plataforma o los mismos motores con el roster alemán los que son prácticamente calcadas son sus cotas y es que este nuevo supra alcanza los 4,38 largo y los 87 1 1,87 de ancho y de alto 1,30 todo ello manteniendo una distancia entre ejes de 2,47 metros el peso repartido de forma equitativa entre ambos ejes es de 50 por 50 es decir de 1520 kilos y bueno bajo el capó se encuentra un motor de 6 cilindros en línea y de 3 litros de bmb un profulsor que desarrolla 340 caballos entre entre 5000 y 6500 revoluciones por minuto y es capaz de entregar también 500 nm entre las 1600 y 1400 vueltas asociado con una caja de cambios automática de 8 marchas que se encarga de conducir esta fuerza a las ruedas traseras este este motor bueno permite al vehículo acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 4,3 segundos para más adelante la la marca japonesa se reserva la posibilidad de lanzar un supra con menor potencia y motor de 4 cilindros así como uno más potente firmado por toyota casu racing de momento ninguno de los dos han sido confirmados oficialmente y bueno como lo como se adelantaba al principio la zona que más refleja la participación de bmbs en el desarrollo en el desarrollo este modelo es el interior provisto de un puesto de conducción bajo una decoración que recuerda mucho a su hermano menor el gt 86 pero con una serie de mandos incorporados directamente la firma alemana como son el selector del cambio de marchas los mandos al volante el climatizador o el equipo multimedia con pantalla de 8,8 pulgadas y sistema de audio j bl con 12 altavoces incluidos bueno en su quinta generación el toyota supra incorpora también un equipamiento completo con elementos decorativos especiales como el cuero o la fibra de carbón en su nivel de acabado más costoso pero también con otro con otros como los faros led adaptativos la cámara de marcha atrás o los asientos deportivos con regulación eléctrica que son series de este estricto y plaza bueno tras su debut en norteamérica el toyota supra viajará a europa para para celebrar su primer premier en el continente algo que tendrá lugar en la primavera europea en el marco del salón del automóvil de ginebra poco después en verano se pondrá a la venta como model year 2020 su precio de momento sigue siendo toda una incógnita y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao